Te invito a una conversación, presumo va a ser muy interesante, con un psicólogo, un doctor en psicología español. Es Iñaki Piñuel. Que fíjense, ustedes, además, la cantidad de libros que publicas. Bienvenido. Gracias. Creemos que hay en la política más psicópatas que en otras actividades. ¿Esto es así? Eso parece, y no solamente porque la política pueda producir cambios en la personalidad, sino porque es un atractor especial para personas que ya tienen algunos rasgos. Y lo que se ha venido diciendo últimamente desde que se investiga un poco el mundo de la psicopatía en política es aquello de que si el puesto de trabajo es la política, pues el psicópata es el candidato perfecto, por decirlo así. ¿Por qué? Debido a que el político maneja poder y los psicópatas son atraídos. ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es una... Todos creemos que es el que está en el baldío escondido y es el malo de las películas. Sí, este es el mayor de los camuflajes de los psicópatas. Pensar que los psicópatas son asesinos en serie, depredadores nocturnos, gente malvada, que tiene evidentemente cara de malvada y que solamente con mirarlos nos damos cuenta. Para nada es así. Ese tipo de delincuentes psicopáticos existe, pero son porcentualmente los menos. La gran mayoría de psicópatas son lo que llamamos psicópatas integrados. Están entre nosotros. Pueden ser tu jefe, tu compañero de trabajo, tu pareja. Incluso puede ser tu hijo, tu padre, porque obviamente están en todos los lugares. Y el problema es que carecen de conciencia moral. Tienen una... Lo que define a la psicopatía es la carencia de conciencia moral. Una carencia de conciencia moral que les lleva a comportamientos que son muy específicos de los psicópatas, como es un comportamiento cruel, sin piedad, implacable, frío, calculador, astuto, que les lleva a no detenerse ante nada cuando buscan algo. Esta es la clave del psicópata. Y claro, ese tipo de maldad fría, ese tipo de maldad sin conciencia, produce un daño muy especial en la mente humana normal, por decirlo así. Personas que han sido depredadas por estos individuos, pues quizás son, por decirlo así, los seres humanos más dañados que podemos encontrar en la psicología clínica. ¿Vos por qué planteaste en alguna entrevista muy interesante que te hicieron que también el rol modifica a la persona? ¿Qué pasa? Hay un título que es Manejar poderes como manejar nitroglicerina. Tenés que maniobrarlo con mucho cuidado porque puede ser fatal. Claro, todos los que vienen, acabamos de ver una candidata hace unos minutos acá y ahora estamos en elecciones en Argentina, hace poco lo estuvimos en España. Todos los que acuden, acceden o quieren acceder al poder, se reivindican de que ellos no van a ser como los demás, que van a hacer las cosas diferentes. Y el hecho es que una y otra vez vemos lo mismo. Vemos como esas buenas intenciones, llega un momento que cambian, no porque quizás no fueran reales esas intenciones, sino porque el poder en sí mismo es un gran modificador de la personalidad. ¿Cómo lo hace? El poder hace que la persona que lo detenta vaya calculando, vaya teniendo una, digamos, moral teleológica, finalista. Se trata de alcanzar fines políticos, se trata de alcanzar resultados, y el resultado de resultados es mantenerse para la siguiente elección, mantenerse en el poder. Y el problema es que llega un momento en que hay determinadas elecciones o medios a utilizar que rayan con lo que no es justo, o incluso es inmoral o incluso es ilegal. Y por tanto ahí viene la, digamos, la modificación muy progresiva, muy insidiosa, muy paulatina, que hemos advertido y que hemos descrito en algún libro, donde ese paso al lado oscuro de la persona normal, que no era psicópata y que accede al poder, va poco a poco cambiándole la forma de ser. En España decimos aquello de si quieres conocer a Juanito, dale un carguito, ¿verdad? Y es porque no hace falta el gran poder. El pequeño poder, la pequeña capacidad de supervisar, monitorizar, controlar a los demás, también produce estos cambios pequeños que vemos en los pequeños síndromes de micromanagement, de pequeños jefecillos, que también a un nivel mucho más, digamos, modesto, producen esas modificaciones. Y claro, la gente alrededor del neopsicopata, vamos a llamarlo así, se da cuenta, va viendo esos cambios y la persona que los sufre no los ve. Y se reivindica de yo sigo siendo el mismo de siempre, yo no he cambiado, pero ese cambio es evidente para aquellos que están viendo cómo van progresivamente perdiendo la sensibilidad, la empatía, finalmente la conciencia moral y es aquí lo que es grave. Y es que una vez pasado ese Rubicon, no hay regreso, no hay vuelta atrás. Quien trasciende a ese mundo, hasta donde llega nuestro conocimiento, no tiene terapia, no tiene regresión, no tiene posibilidad de remisión. Porque, como decimos a veces, solo el psicópata consulta cuando se le va al amante. Es decir, le tiene que pasar algo muy grave y no va para reflexionar sobre sí mismo, sino por algo que él cree que es externo. Pero en esta mirada que vos propones, ¿cómo hacemos para no ser escépticos? Porque si todo el mundo es modificable por el poder, bueno, ¿cómo puedo diferenciar y elegir? Porque yo personalmente no creo que todo el mundo sea corrompible al extremo. ¿Cómo se puede hacer con eso? Bueno, es muy complicado detentar el poder y no caer en este paso al lado oscuro. No digo que no sea posible, pero desde luego quienes van o quienes están persiguiendo alcanzar ese poder, deberían pensar que otros muchos antes que ellos tuvieron esas mismas buenas intenciones de cambiar las cosas, de hacer el bien, de hacer a su patria, a su país, pues un favor con su actuación política. Y sin embargo, detrás de esas buenas intenciones, ¿cuántas veces hemos visto esta corrupción moral que afecta prácticamente la gran mayoría de los que ostentaron el poder durante un tiempo? Por tanto, una cosa que deberíamos tener claro es la limitación en los mandatos, importantísimo. Otra cosa es que aquellos que... Ahí está. Digamos, ¿cómo se hace de afuera con institucionalidad? ¿Limitando mandatos? Digamos, estructurándolos. Nosotros utilizamos un sistema de inspección técnica de vehículos cada año para verificar que los vehículos están en buen estado. Y no somos capaces de pasar una inspección técnica, no de vehículos, sino de seres humanos, a aquellos que van a dirigir el país. Aquellos que ya lo dirigen. Aquellos que están al mando de instituciones, de empresas públicas, y no hay nada más importante que el capital humano, que el personal, que el propio país. Por tanto, yo soy partidario de que se realice un screening más profundo, que no se hace. Basta con que alguien sea simpático, encantador, popular. Y estas son las características de los psicópatas, que arrastran a multitudes, que arrastran a masas enteras, a países enteros, y que es demasiado tarde cuando nos enteramos que, lamentablemente, otro también llegó a la cátedra e hizo las mismas cosas que hicieron los anteriores, con las mejores intenciones, pero habiendo caído en los mismos problemas. Quiero que, si alguno de mis compañeros de la mesa quiere preguntar, se prepare. ¿Atendiste políticos y cómo intervenís sobre los rasgos psicopáticos? Ahora, contá cómo trabajás con psicópatas. No, la verdad, nosotros trabajamos con las víctimas de psicópatas. Y por una razón muy rápidamente comprensible para la audiencia es que los psicópatas no tienen psicoterapia. No. Y además, cuando acuden a terapia, hace un momento comentabas el caso del psicópata que acude porque le dejó el amante. Esto es un fake, esto no es real. Los psicópatas... No es una consulta real, una demanda de terapia real. No sufren, no sienten miedo, no sienten angustia, no sienten ansiedad. Y, por tanto, cuando acuden a terapia, siempre es por algo que no es real. Y, por tanto, no necesitan ser atendidos realmente, pero sí que pueden necesitar dar la impresión de, dar una fachada, un escaparate, una máscara característica de ellos. Y por eso los consejos que damos, y esto es muy radical, es no hacer, no practicar terapia con ellos porque no tienen remedio, primero. Segundo, porque de la psicoterapia aprenden trucos nuevos del propio proceso para ser más manipuladores, mejores manipuladores, aún más crueles y, por tanto, refinan su comportamiento. Y tercero, porque al lado hay verdaderas víctimas y suelen hacerse pasar por víctimas de sus propias víctimas. Es decir, el proceso perverso del psicópata en terapia es que se presenta como víctima de la que es verdaderamente su víctima. Y esto, la mayor parte de psicoterapeutas no especializados en este conocimiento suelen caer en el error de atenderlos primero, de creer en esos relatos sin validarlos, sin chequearlos, sin contrastarlos. Y finalmente, y esto es mucho más grave, digo, caer en las redes de seducción que también ellos tienen. Absolutamente. Son especialmente seductores o seductoras. Está Pablo de León. Pablo, me engancho con la última pregunta y la última respuesta y pienso, un presidente que gobierna un país, este u otro, también debería psicoanalizarse, ¿cómo lo ves? Deberíamos tener criterios para poder señalar problemas antes de que ocurran. El problema es que cuando un psicópata realiza su verdadera función de arrastrar, seducir, encantar a un país, vamos a decir, entero, que lo puede votar en masa, esa posición es imposible. Generalmente vamos a acudir a esa reflexión cuando es demasiado tarde, cuando hay víctimas, cuando las víctimas se cuertan por millones, países que van a la ruina, economías que quedan devastadas, corrupción que sale a raudales. Y entonces la pregunta es por qué en todos los países encontramos las mismas realidades con diferentes tipos de políticos, orientaciones políticas, izquierda, derecha, centro. Y lo que es común es esto, es cómo el poder es verdaderamente capaz de arrastrar, abducir. Yo suelo decir que es el poder el que detenta al político, no al revés. Y esto es lo que es dramático, que cuando queremos darnos cuenta, como decía el mayor experto en psicópatas que ha existido, que todavía vive, decía que si no los detectamos a tiempo, y casi nunca los detectamos a tiempo, estamos destinados a convertirnos en sus víctimas. Vos investigas y trabajas con acoso laboral. Primero es interesante describirlo como categoría, porque hay gente que padece y no sabe qué es lo que está, digamos, ponerle nombre al fenómeno. ¿Podés describirlo? El acoso laboral... ¿Cuándo es el demando y cuándo es acoso laboral? El mobbing o el acoso laboral es un continuado maltrato que recibe un trabajador por parte de otro. No tiene por qué siempre ser su jefe, puede ser un compañero. Y en algunos casos hay mobbing, que así se denomina el acoso laboral, ascendente, es decir, de abajo a arriba. Hay grupos de subordinados que se coaligan y acaban con un jefe, pero que consiste siempre en una dinámica perversa, que consiste en ir rompiendo las, digamos, comunicaciones de la víctima, aislándola, maltratándola verbalmente, dejándola a veces sin nada que hacer, utilizando campañas de difamación, con el objetivo siempre igual de eliminar a alguien que en el mundo del trabajo eso se ha convertido en una amenaza. No porque vaya amenazando a nadie, sino porque su buen hacer, su buen desempeño, su calidad profesional, genera la envidia, a veces genera los celos de un propio jefe que se ve amenazado por un subordinado brillante que va pegando fuerte o por un compañero. Pero ahí tiene que hacer una intervención organizacional, es la organización la que tiene que trabajar sobre esa escena. Si no desmonta desde la organización o si la organización avala eso, hay poco que hacer. Así es. La recomendación en materia de móvil, de acoso laboral, es que es la organización la que tiene que velar. Porque dentro del trabajo existen y conservamos nuestros derechos. No colgamos a la entrada del trabajo con nuestros abrigos, nuestros derechos, para recuperarlos a la salida. Dentro del trabajo hay derechos que conservamos y uno de ellos es el derecho a la dignidad. Y no entra en el salario, ser maltratado, ser arrinconado. Porque hay que decirlo, el acoso laboral mata. Mata, literalmente. Hay personas que han muerto. No porque haya un crimen, un asesinato, sino porque las secuelas psicosomáticas, las secuelas clínicas, generan una pérdida prácticamente total de la capacidad mental y de la capacidad de resistencia y hace que muchos trabajadores ya no lo hayan podido contar. A veces por vía de somatizaciones que les han incapacitado o incluso en los casos más extremos, Diego, por el suicidio al que lleva el acoso laboral también. Es así. Rolo Barbano. Iñaki, en los últimos tiempos se ha visto mucho aquí en la Argentina y sospecho que tú lo has estudiado también, el tema de las falsas denuncias generadas a veces por mujeres contra hombres con temas de acoso o de abuso sexual e incluso falsas denuncias vinculando a la tenencia de los hijos. Cuando hay una separación, mujeres que denuncian que su expareja abusó de los chicos para disputarles la tenencia o directamente para evitar que los vean. ¿Qué herramientas hay desde la psicología para discernir entre una falsa denunciante que tiene muchos rasgos psicopáticos seguramente y quien no lo es y quien está siendo veraz en su denuncia? Bueno, hay que recordar en esta materia que muchas falsas denuncias tienen como protagonistas a estos individuos de los que estamos hablando. Hay psicópatas, hombres y mujeres. No hay que idealizar el término el psicópata, hay él y la psicópata, por supuesto. La capacidad, la gran capacidad que tienen los psicópatas es la de presentarse ante el mundo entero como víctima de sus víctimas. Y por tanto, en esas falsas denuncias, obviamente no vamos a decir que todas las falsas denuncias tengan detrás psicópatas, pero hay que estar a los hechos porque lo que define el actuar de un psicópata no es ni siquiera su fondo interno, su personalidad, sino los hechos, los comportamientos. Y el derecho tiene que atenerse a los comportamientos. Y es muy claro, los comportamientos de los psicópatas son los que los definen, no sus actitudes, no sus pensamientos. Y hay que estar hilando muy fino porque el psicópata siempre tiene una enorme capacidad de proyectar, de hacer creer al otro lo que no existe, de generar una imagen falsa de quién es y sobre todo de generarse a sí mismo ante el mundo entero la imagen de una víctima que no es porque estamos ante el verdadero victimario. El derecho tiene que atender, lo vemos también en España y seguro acá en la Argentina, a los hechos, mucho más que a las presunciones de culpabilidad que me parecen barbaridades propias de un derecho fascista o no sé cómo pensar en él porque no es derecho, es un tipo de derecho penal de autor donde por ser esto o aquello habría que sospechar. Son los hechos, son los comportamientos, en mi opinión, los que deben acreditar una condena y por supuesto tener mucho cuidado porque en la sala judicial los psicópatas hacen un verdadero show, una verdadera actuación y dramatización que convence a fiscales, a abogados y a jueces. Acá en Argentina somos 100.000 psicólogos, ¿cuántos son ustedes en España? No tantos, pero somos algunos que también estamos en la brecha, sí. Iñaki, este sábado vas a estar en el paseo La Plaza y es un seminario que vas a dar sobre relaciones con psicópatas y narcisistas. Bien, y claro, el problema es cuando uno se empareja con un psicópata, una psicópata, Houston, tenemos un problema porque desde luego no hay nada parecido. La victimización que tienen este tipo de víctimas es inenarrable. Yo suelo decir que son las víctimas más abandonadas del planeta y por eso pues también les hemos dedicado un trabajo específico a Amor Cero y un taller específico que sí.